Este fin de semana, ¿cómo nos espera el tiempo? Vemos en la imagen de satélite un canal de baja presión que se extiende desde el norte hacia el centro. La humedad que proviene de ambos litorales estará ocasionando bastante inestabilidad que conlleva nublados importantes con lluvias de ligeras a moderadas, vientos fuertes, rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el norte del país, lo que dará paso a la posible formación de torbellinos o tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Aquí en el occidente esta humedad que es abundante, un arrastre abundante desde el Pacífico genera nublados importantes también aquí en el estado de Jalisco y sobre todo en la ciudad de Guadalajara. ¿Qué tenemos el día de hoy? Al momento una temperatura pues ya entre los 19 y los 20 grados, más tarde se eleva hasta los 31 y 32 y a pesar de que veas un cielo de parcial a mayormente nublado, es necesario, uses un buen bloqueador solar. Las temperaturas calurosas en gran parte del estado, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán de 31 a 33, en Cihuatlán suben a los 33 también y Puerto Vallarta, también los saludamos con muchísimo gusto y esta tarde elevándose a los 30, igualmente el fin de semana, sábado, domingo y lunes, temperaturas máximas aquí en la Perla Tapatía de 30 y 32, bastante calor, así que tómalo en cuenta e hidrátate muy bien. Hay más información, que tengas un excelente día. Prisa, pinta bien tu vida.